¿Qué es lo que va a significar la política petrolera? Vamos a apoyar a Pemex tres años, este, el que viene y el 21, vamos a invertir, le vamos a bajar la carga fiscal para que mejore la producción, aumente la producción y que en los últimos tres años Pemex le devuelva a la nación lo que se va a invertir en estos tres años.